Seguimos con otras noticias. El director del SINAE, Santiago Caramés, explicó que todavía quedan personas desplazadas en Cerro Largo debido al nivel de las aguas del lago Merín. Tenemos 107 personas. El reporte de ayer se va a mantener al día de hoy. 107 personas desplazadas, particularmente en Cerro Largo. Todos los operativos de retorno de Bella Unión, de Salto, de Paisandú, de Soriano, bueno, fueron 12 los departamentos afectados. Ahora solamente tenemos uno. Como saben, el lago Merín está un poco alto. Igualmente se le está asegurando a través de la intendencia, alimentación, insumos, kit de higiene personal, kit de higiene de hogar. Y nada, hay mucha cercanía también, ¿no? En la zona particularmente esa, también en Río Blanco. Y bueno, en Melo, por suerte, ya no había personas desplazadas. ¿Todas es porque todavía continúa alto el nivel del agua o algunas por condiciones de los hogares? ¿Cuál es la situación? No, porque continúa. Hay muchos hogares que están cercanos también al agua y eso genera también que las personas tengan que estar evacuadas o auto evacuadas. Pero también yo creo que a veces en todas estas, que son tragedias para las personas, poder salir de la casa no es fácil. Creo que a veces desde Montevideo no nos damos cuenta el drama y la angustia que genera tener que salir, tener que evacuarte o auto evacuarse. Justamente ayer hablaba con una persona que trabaja en la Dirección de Desarrollo Social de Canelones. Como saben, ¿se acuerdan? En Santa Lucía fue una inundación casi histórica, fue muy grande. Y ayer me mandaba la foto de un chiquito que había nacido, hacía una semana, que justamente había nacido, que tenía, la familia se tuvo que desplazar porque estaba en un asentamiento, que es ahí en el asentamiento de Los Caimanes, en Santa Lucía. Y a través de la articulación entre la Intendencia de Canelones, el Ministerio de Vivienda, se le pudo conseguir un subsidio de alquiler por dos años hasta que termine el realojo del asentamiento. Bueno, yo creo que también en estos momentos menos complicados, que a veces hay tiroteos por varias cosas, particularmente políticas, creo que estas cosas son dignas de destacar.